Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Hablar sobre lo que es real, es algo que hemos tratado en este canal, pues no por nada ya se han realizado varios videos hablando sobre fallos en la realidad, cosa que haría pensar que vivimos en una matrix o una especie de simulación en nuestras vidas, es por eso que esta vez te presento a los 5 videos que nos muestran que vivimos en una simulación, parte 2. Número 5 Este es uno de los más recientes, pues hace poco se viralizó este video, donde solamente en una fracción de tierra se encontraba lloviendo, cosa que hace pensar que quizás sea un holograma, juzga por ti mismo. Número 4 Para este video es muy extraño, ya que un ave se encontraba rodeando una casa, y es que a la hora de tomarle captura, nos percatamos de que el ave está flotando, pero sin aletear. Acá te dejo el video para que tú mismo lo puedas detallar. Número 3 Para este metraje nos encontramos en China, donde gracias a unas cámaras de seguridad nos topamos con esto, un vehículo que va a toda velocidad, pero logra chocar con algo que sencillamente no está allí. Número 2 Para este video no haré mucha explicación, ya que creo que la imagen vale por mil palabras, observa con atención. Número 1 Este es para muchos uno de los videos más extraños que hay acerca de fallos en la realidad, pues en él logramos ver un avión en el cielo, que sencillamente está estático sin moverse por un largo tiempo. Número 2 Y tú, ¿qué opinas sobre estos videos? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.